Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena se muda y llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte y arrullar en el canto de tus caraculas bananias La canción que canta en el fondo es puro del mar La caracula Te vais a enfocir con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te va a enfocir con tu soledad Te va a enfocir con tu soledad Dormida alfacina Vestida de mal Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de aldas y decorado Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Ronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No gris en paz Ese chama yo No le diga que estoy Dile que alfacina No vuelve Ese chama él No le digas Nunca estoy Dile que me he ido Te vais a enfocir con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua Una voz antigua De viento y de sal Te requere la alma Y estáis llevando Que te vas Hacia allá Como en sueños Dormida alfacina Vestida De mar De mar De mar De mar De mar De mar De mar